Estamos trabajando acá en el pueblo de San Rafael de Velasco. Llegamos y fuimos recibidos por el alcaide, con toda la comitiva correspondiente. Tenemos todos los recursos necesarios para desplazarnos a los distintos sectores. Nos dieron un albergue bueno. Nosotros acá hacemos requerimientos a diario que necesitamos o que no necesitamos, tanto para el almuerzo, almuerzo, cena, té, todo lo que corresponde al alimento de los brigadistas. Está todo contemplado en los gastos de aquí. Junto con el gobierno de Santa Cruz, que está poniendo a todos los funcionarios también de acá, como el subgobernador de la provincia, para que no nos falte nada, ningún recurso. Se llamó un COEP ayer ya, definitivamente. Y estamos trabajando con Sebastián Hernández, en la parte de monitoreo satelital, y yo como jefe de operaciones para organizar todos los combates a incendios con la gente que vaya llegando ya aquí al lugar. El problema fue la demora. Usted no puede mandar 100 cascos blancos que entren a un país y que no hay un pedido específico, claro y concreto, por parte del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ayer, no, el domingo, recién a la mañana, me llamó acá la vicecanciller, pidiéndome, diciéndome que, bueno, cómo podíamos hacer para enviar. Así que está ya la carcelería, así que vienen, están viniendo 100 efectivos para combatir el fuego.